bienvenidos a su canal restaurando sus muebles viejos en esta ocasión tenemos aquí unas puertas de unos gabinetes que no son madera es plywood las condiciones que está aquí las tenemos vamos a ponerles aplicarles un color oscuro como un oscuro walnut y vamos a empezar a trabajar lo que primero tenemos que aplicarle va a ser una fijada con la máquina con una lija a 150 y Gracias por ver el video. Ya le aplicamos la lija 150. Vamos a darle la pasada a la otra puerta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.